Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Espera esto, pégale ya, pero por qué no le pegas Que le pegues, que te he dicho que le pegues A ver árbitro, por qué le estás diciendo que él ganó Si ganó el mío, ganó el Steve Pero pégale, pero por qué estás diciendo El mío ganó Yo le pegué, este le pegó más a este, yo lo vi ¡Yo lo vi! Qué tamposos Bueno, voy a jugar un rato por aquí a esto, es que estoy muy aburrida ¿Qué? 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 ¿Pero la pelota? Ah, la tengo aquí, la... Ah, la tengo aquí, ahí está ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué buena soy! Exactamente, cae todo ya adentro ¡Ay, qué buena soy! Ahí está uno ¡Otra canasta! ¡Dos canastas! Perfecto Ay, estoy muy aburrida No hay nada que hacer No tengo nada que hacer Y... y no hay nadie Hoy día no hay nadie, todos salieron ¡Ahorita! Ali, ¿qué haces aquí? ¡Hola, Morita! ¿Pero qué haces? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Pensé que no había nadie de la nave llegaste y ¡pum! ¡Magia! No, es que tengo que irme ahorita porque tengo una cita médica, pero... ¡Pero tengo un ratito! Pero mira, mira, tengo esto para jugar aquí así, mira, ahí está ¡Mira, te paso una! Ahí está, a ver, intenta tirarla, intenta tirarla ¡A ver, desde ahí, desde ahí, desde ahí! No, pues, eres muy malo en esto, no me comentes ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Sí se vale A ver, a ver ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¿Pero qué estás haciendo? Pero bueno, anda, anda al médico que no te vas a hacer tarde que luego... Luego te enfermas peor A ver, ¿y tú qué vas a hacer, Morita? Yo ahorita... Voy a visitar al mago ¡Oh, ok! Bueno, yo me voy al médico ¡Chao, Morita! ¡Chao, Ale! ¡Chao! ¡Ah, vamos a ver! ¡Pero, pues, rompe! ¡Viene, Ale, viene y rompe el pasto! ¿De dónde sacamos? A ver, vamos a arreglar esto, es que esto no puede ser ahí Lo ponemos ahí, vamos a tirar ¡Uno! ¡Ay, lo dejé en el aire! Bueno, yo le gano a Ale... ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Vamos con el mago! ¡Chicos! ¿Cómo están ustedes? ¡Está lloviendo! ¡Ay! ¡Ay! Me pongo abajo del árbol ¡No llevas, por favor! ¡Sal, lluvia! ¡Ay, está lloviendo! ¡Me voy a mojar! ¡No quiero! ¡Me quedo aquí abajito! ¡Ay! ¡Ya se pasó la lluvia! ¡Perfecto! ¡Ay! ¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien Sabían que yo los extrañé Mucho, 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 mucho Y sé que no he estado subiendo Videos estos días ¡Ay! ¡Me ahogué! No he estado subiendo Videos estos días Pero es porque Estaba enfermita Ya saben que aquí A veces yo me enfermo Y pues yo no puedo subir Cuando estoy enferma Porque imagínense Todo el rato voy a estar ¡Achú! 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 Entonces no puedo estar así Porque... ¡Ay! Se me cerró ¡Ah! ¡Ay! Me dio ahí un traje En la cabeza Es porque he estado enfermo He estado enfermo Es por eso ¡Listo! Ya está Ahora sí Ya llegamos al mago ¡Chicos! Los quiero mucho No lo olviden Mucho, 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 mucho Bueno, ya Habiendo dicho esa Cursilería Entramos donde el mago ¡Mago! ¡Mago! ¡Hola, morita! ¡Mago! ¡Hola, mago! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tú también? ¿Qué traes por aquí? ¿Tú también estás ocupado? Pues, un poquito ¿Por qué? Porque todos mis amigos están ocupados Tienen cosas que hacer Y pues... ¡Te tengo la solución! ¿Qué solución? ¿Qué solución? A ver, dime, 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 dime ¡Qué aburrida estás! ¡Un amigo traerás! ¿Me vas a traer un amigo? Sí, 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 sí Por lo menos por hoy día Porque no está ahí No hay nadie Ali, Ali, Ali se fue al hospital Esa es la condición Ok Abajo, en el sótano Hay una poción Ajá Pero solo durará un día ¿Y lo tendrás? Lo tendré Bueno, yo voy por ahí Vamos, yo voy por ahí A ver, vamos por la poción Vamos, vamos, vamos Ok Ah, mira, aquí está la poción Vamos, vamos Vamos todos Ay, ya subimos Ay, puedo Ok ¡Chao, mago! ¡Gracias! Buena suerte Buena suerte Ay, me voy por aquí Chicos ¿Vieron que el mago me dio una poción Para no estar sola el día Me ahogo Ahí está Para no estar sola el día de hoy Así ¿Por qué siempre me caigo en este parecúr tonto? Ok Vamos a por aquí Y vamos a poner esa poción Cuando lleguemos por allá En el Me ahogué otra vez Lo ponemos ahí Y una vez que lo ponemos por aquí Vamos a ver ¿Qué amigo nos ha dado por un día? A ver, vamos a ver A ver, estamos preparados Vamos a poner aquí al lado de mi jueguito ¿Qué? ¿Esa es Ale? ¡Ale! ¡Hola, moreta! ¿Qué pasó? Ya salí del médico Pero quiero dormir Estoy cansadito A ver, tú ¿Qué tienes ahí en la mano? Tengo la poción Que me dio el mago Que dice que si la tiro Voy a tener un amigo Por un día Y va a jugar conmigo ¿Me vas a cambiar? No Es que tú estás enfermito Tenías que ir a la cita Y tienes que dormir Y Timo Sale con su papá Y Benny Pues Benny Está mimiendo Está mimiendo Bueno, moreta Yo tengo sueño Si no tuviera sueño Me quedaría contigo Ya no No te preocupes No te preocupes Yo te digo después Sí, el mago Me ha dado algo Para que me acompañen Así que tranquilo Ve a dormir Descansa Que si no te enfermas Peor Voy a hacer Voy a hacer mi último esfuerzo Moreta ¿Qué pasó? Voy a hacer un super salto A ver, a ver, a ver Quiero ver si es el salto ¡Súper salto! ¡Ay! ¡Uuuu! Eso fue super salto ¡Ay! Increíble El super salto Fue como volar Ok Chicos Ya, ya se fue Ale Ya están todos Están en su casa Vamos a tirar ¿Qué es eso? Hay una cosa amarilla Corriendo por detrás Debe ser alguien del pueblo Ay, no sé Me dio No sé Fue muy raro Esa cosa amarilla Que estaba por detrás Corriendo atrás mío Cuando estoy hablando yo No sé No sé quién será Y por qué apareció Pero bueno Debe ser alguien del pueblo Seguro Hija de De la tienda No importa Bueno Va, a ver Vamos a poner esto Vamos A ver A la cuenta de tres ¿Qué amigo nos ha tocado? Uno Dos ¡Tres! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué había otra? Había alguien arriba No sé Sí Sí Le voy a ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién eres? Eres Forky Forky ¿Qué casi estoy aquí entonces? ¿El mago? El mago me dijo Que ibas a ser mi amigo Por un día Uy, está lloviendo Otra vez ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo Espera, espera, espera ¿Qué espero? ¿Qué espero? Ya, ahí se fue Ay, ya se fue la lluvia Y entonces Forky Vas a ser mi amigo Por un día Y yo Yo voy a ser tu amigo Pero soy un bebé Eres un bebé ¿Quieres jugar? No No quiero Bueno, sí, sí quiero ¿Quiero jugar? Sí, juguemos Juguemos Ven aquí Ven Pero, pero, pero Pero no esto No esto ¿Qué quieres jugar tú? Escondidas Correr Saltar Todo ¿Escondidas? ¿Quieres jugar a las escondidas? Sí, yo quiero jugar a las escondidas ¿Pero por qué? Ahorita Escondidas ¿Pero por qué te vas a esconder? ¿Qué pasó? Se acabó Se acabó de morir Alguien Yo no sé quién fue No sé Fue un fantasma No importa Pero, pero de verdad ¿Quieres jugar a las escondidas ahorita? Yo cuento Yo cuento Pero tú eres un bebé No sabes contar De hecho Oye Espérate Huele mal Huele mal Te has hecho el popó ¿Me cambias? No ¿El pañal? No, no, no ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? Es que, es que, es que me dice el popó Y quiero que me cambies el pañal No quiero oler feo Pero ¿Qué está pasando? No No quiero Te deja eso ahí Te deja ahí Por aquí Por aquí ¿Pero qué te pasa? Ay, no El mago se equivocó Y me dio un Forky muy bebé ¿Y cómo es un Forky muy bebé? ¿Me quieres de bebé? Pues Mira, te doy Te doy una rosa Toma ¿Pero para qué me das una rosa tú, Forky? ¿No quieres una rosa? Dámela Ya te la, la puse ahí Forky, ¿qué te sucede? Estás muy, no sé ¿Por qué? Yo quiero jugar ¡Juguemos! Ya, pero Ok, ya vamos a contar Ok, ok Yo cuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Dónde estás, Forky? Forky 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 ¡Forky te atrapé! Ahí está Sí, porque no puedo pegarte No es trampa No es trampa No puedes pegarme ¿Soy un bebé? Ya, ya sé que eres un bebé ¿Tienes arbolitos? Toma arbolitos Deja arbolitos Deja los arbolitos Ya, ya, ya Basta, basta, basta ¿Pero qué estás haciendo ya? Yo no quiero ir al baño Pues anda al ba... ¿Pero qué vas a ir al baño Si ya te hiciste en los pañales? Me voy a cambiar de pañales ¡Pero si eres bebé! ¡No sabes cambiarte los pañales! ¡Ya aprendí! ¡No sabes! ¿Pero qué está pasando? No sabe cambiarse los pañales Lo hubiese hecho Cuando nosotros estuvimos contando las escondidas Ay, es que... Es que no entiendo La verdad Les falta mucho Mucho, 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 mucho No sé qué hacer ya A ver ¿Qué? Es que el mago se equivocó Yo estoy segura que el mago se equivocó El mago quiso darme A... A otro personaje Sí O si no Forky grande Forky niño ¿Por qué? Porque ese Forky no sabe Se hace por los pañales Ese Forky anda poniendo todo... Todo sucio Tira todas las cosas Ese Forky Ese Forky parecía un poquito bebé Porque tampoco No sé No pedía comida No hacía nada Pero sí estaba molestando mucho Ay... Y ahora... Y ahora ya no sale de ahí ¿A dónde se ha ido tanto rato al baño? ¡Ya! ¡Morita! ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? ¿De qué? ¿Pero qué? ¿Y el Forky bebé? ¿Cuál Forky bebé? ¿Tú? ¿Tú eres Forky bebé? No, soy Forky adolescente Estaba jugando Ah, ¿qué estabas jugando? Sí, estaba jugando videojuegos Pero ¿y el Forky bebé? Ah, no entiendo ¿Y dónde está Forky bebé? ¿Forky bebé? ¿Por qué estás hablando? Yo soy Forky adolescente Ok, Forky... Tengo que... Ay, me estoy... ¿Y tú? ¿Por qué eres tan pequeña? Porque yo soy For... Ey, güey, yo soy... Yo soy... Yo soy Morita Yo soy Morita Y así soy Ah, mucho gusto Me llamo Forky Soy adolescente Pero si ya te conozco Ya, ya, ya entendí ¿Qué? Pero si yo... ¿Cómo podemos hacer esto? Mira Lo rompí y tengo mucha fuerza Pero... Pero... Con esas manitos sí vas a... Obviamente vas a tener fuerza ¿Verdad Forky? Ah, eh, eh... No me... ¿Qué? Yo te pego No sé Pero va a flotar... Va a flotar... Mucho Va a haber muchas explosiones Créeme No, no, no Ahorita no Ahorita no Ahorita no Pero... ¡Déjame poner arbolitos! Ya, basta Basta, basta Déjanos arbolitos en paz Mira, yo quiero... Yo quiero mejor ir a una fiesta ¿Me permites ir a una fiesta? ¿Para qué quieres ir a una fiesta? Pero si... El mago quiso que seas mi amigo ¿Pero por qué vas a irte a una fiesta Si tienes que estar conmigo? Sí, eres mi amigo ¡Me tiraron un huevo! ¡Me tiraron otro huevo! ¿De dónde? ¡Te atacan! ¡Te atacan! Pero espérate Mucho videojuego Calmate No estamos en un videojuego O sí Esto es Minecraft Esto es Minecraft Esto es un videojuego No, esto es la vida real Estamos dentro de un videojuego Esta es la vida real ¿Qué estás hablando, Forky? Forky, de verdad Estás en la etapa... Un pollito Estás en la etapa de la juventud En donde todo te estás cuestionando Por lo que estoy viendo ¡Ya, Forky! ¿Qué está...? ¡Ven, vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Te atacan los fantasmas! Ignora eso, ignora eso Ven aquí Ven, vamos a jugar Mira, Morita Yo tengo mucha fuerza, mira ¿Por qué? Voy a cargar este tronco Toma, lo estoy cargando Pero, ¿qué te...? Pero, pero... Yo quiero jugar No quiero que me enseñes Tu fuerza Ah, ¿quieres jugar? Bueno, entonces te la paso Toma Forky, ¿qué te sucede? No te entiendo ¿Por qué? El mago se equivocó Sí, el mago se equivocó otra vez No, este Forky no quiero Tráeme a Forky Tráeme a Forky con el que puedo jugar ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me rompe todo? ¿Qué te pasa, Forky? Ya, Forky, tráeme a... Tráeme a... A Forky, bebé Es que yo... Mira, aquí tengo videojuegos Ya, chao ¿Cómo me acuesto? Aquí estoy acostado Ya, voy a jugar Jugamos ¿Qué le pasa a Forky, chicos? Ya, Forky Mira, mira, mira Es que te doy... No, te ven aquí Ven aquí Sí, te rompí tu computadora Ven aquí Ahí, quédate, Forky Ahí juega Ahí, quédate Ahí Ay, Dios mío Estos Forky... ¡Ya quédate ahí! Ay, Dios mío Estos Forky De verdad no entiendo Primero un Forky bebé Y después un Forky adolescente Y los dos están locos Están locos Es que yo no entiendo Ahora... Con razón dijo que solamente Le iba a tener por un día Ay, me equivoqué Dije que ¿Qué está viviendo? Con razón dijo que le iba a tener por un día Porque me iba a hartar de él Porque no podíamos poder aguantarlo No entiendo Primero el bebé El bebé que se hace popó Y está molestando El segundo El que se cuestiona El adolescente Que se cuestiona todo Y que empieza a destrozar Todos los juegos Y dice que tiene súper fuerza Y que quiere jugar Y que se hace una barrera aquí Como si estuviésemos en pleno juego Que no entiendo Es que no entiendo Yo nada más quería jugar Y me dejó una pelotita O sea, solo tengo una pelotita ¿Y dónde están mis otras pelotitas? Sí Ahí, ahí está Hola, buenas tardes Ay, no Y pues, ¿ahora qué pasó? ¿Y fue Forky? ¿Eres Forky? Soy Forky, pero adulto ¿Y tú quién eres? Ay, no Lo que me faltaba ¿Y tú quién eres? Yo soy morita ¿Qué es eso? ¡Lluve otra vez! ¿Por qué llueve tanto? ¡Es el día de las lluvias! ¡Es el día de la locura! No entiendo No entiendo Según mis estudios Tiene que llover Porque la tierra necesita agua Pues sí Y pues Soy tan estudiado Que estoy en la universidad Y no reprobo materias Pero si eres adulto ¿Qué te está pasando? Pero Yo ya hice mi universidad Ya estudié No, pero dijiste que estás en la universidad Y asiste tu universidad No entiendo No, no, no Ah, has hecho como dos carreras En el hospital ¿Has estudiado dos? No sé, nada, no sé Estoy trabajando ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué pasó? No sé Pero a ver ¿A trabajar? ¿Pero de qué trabajas? Vamos, aquí en la tienda Yo trabajo aquí en la tienda Con el tendero ¿Por qué vas a trabajar ahí en la tienda? No le quites el trabajo al tendero Pobrecito No, es que él me contrató Porque necesitaba a alguien Él te contrató Mira, te vendo Te vendo esto Pero tienes que pagarme luego, ¿eh? Pero yo no quiero ¿Pero por qué me vas a vender eso? ¿De qué estás hablando? Porque Porque yo quiero Yo quiero jugar contigo ¿No quieres dinero? Mira, te doy dinero Te doy la caja registradora Yo no quiero eso Ven, yo quiero jugar contigo Mira ¿Por qué no jugamos aquí? Yo no estoy para jugar Soy un adulto Estoy muy ocupado Y necesito hacer labores Pero Pero, pero, pero Pero el mago dijo Que te ibas a ser mi amigo por hoy Mira Esta computadora Yo la tuve cuando era un niño Sí Mira, esto ya no existe Ahora son los USBs Mira, aquí Ese es el disco para guardar Es una computadora muy activa Esto no le corre ni Word Aquí estamos Pero esta computadora Usabas tú de niño Sí, por eso digo que no le corre ni Word Pero ven aquí Juega conmigo Mira, ahí Pero No, no, no No quiero desperdiciar mi vida jugando Porque, pues Voy a ser viejito Vete, Forky Vete Vete No te quiero Vete para allá No entiendo, de verdad Ya no entiendo ¿Un Forky? ¿Un Forky? Ya se agopó ¿El otro Forky? Está En cuestionarse la vida Y como loco Y este Forky Este Forky directamente Ya mejor juego con mi mami Lion Y en vez de No entiendo Es que Nada más me estaba contando de su vida De cuánto estudió De la... No No, nadie Ninguno quiere jugar conmigo Todos están raros El mago de verdad Me dio un amigo raro Y bueno Ahora era bebé Y luego adolescente Y luego adulto ¿Ahora qué va a tocar? Un Forky Con cuatro brazos La verdad ya no me espero nada ¿Qué pasa pollito? ¿Qué me miras? ¡Tienes un hijo! Hola pollito Hijito Y tú eres el grande ¿Qué me miras? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres pelea? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos a enfrentarnos Vamos a enfrentarnos Ven aquí Toma Toma Bueno ya no Perdón 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 Ya 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 Basta Pollo Ay es que Yo ya no entiendo nada Y mi Mi polo Es que cada vez Que viene un Forky nuevo Me quitan mis pelotas ¿Dónde? ¿Dónde está mi pelota? ¿Dónde está mi pelota? Ya no tengo nada Es que al final De cuenta es mejor Morita Hola ¿Qué le pasó a tu voz Forky? ¿Por qué? Estoy viejito ¿Estás viejito? Me duele mi espalda ¿Tu espalda? Ay no Ahora es Forky anciano Oh no puede ser A ver Forky ¿Y así cómo vas a jugar conmigo? ¿Y así cómo vas? Un pollito Un pollito ¿Por qué lloras? Estoy viejo Sí Pero Estoy viejo No quieres No quieres jugar conmigo ¿Pero qué vamos a jugar Si no puedo ni caminar? Si puedes Si estás caminando Juega conmigo No Mira cómo camino Porque a este paso Te vas a morir La verdad Ya estás bebé Adolescente Adulto Y ahora Grande He seguido mucho En mi vida ¿Qué hora es? Me pregunto yo Uy ya Creo que ya Anocheció Se fue el apocalipsis Ya Me voy a morir ¿Qué le pasa Forky? ¿Qué te pasa? Ay de verdad ¿Por qué algo Un problema tiene Forky? Forky ¿Qué le pasa a Forky? Ay Forky Tienes un gato ¿Por qué tienes un gato Forky? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Me acuesto mejor acá Bueno Forky ¿De qué manera te estás acostando? No entiendo Pero acuéstate bien Pero Forky ¿Por qué acuéstate bien? Me muero Forky 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 ¿Por qué lloras? ¿Por qué te sientas? Forky ¿Qué está pasando? Forky Me quiero morir Ah Forky ¿Por qué te vas a morir? No Forky Forky Ay no La verdad es que no le vuelvo a pedir nada al mago Es que no Es que un bebé Y luego que un adolescente Y luego que un adulto Y Ay no Forky Ay no me llevo esto Ay descansa en paz Forky Ahí está Chao Forky Ay no yo me voy La verdad es que prefiero ver Prefiero estar jugando Minecraft Me voy Adiós Incluido Gracias.